Yo nací en Nueva York el 22 de mayo del 1970. Ella salió exiliada de aquí en el año 1961, administración de empresas. Mi papá quería que yo estudiara derecho y yo decía que el derecho no porque todos estaban torcidos. Entonces yo quería algo donde yo pudiera realmente hacer las cosas bien hechas, sin presión y desarrollar mis propias ideas. Yo estudié incluso precursor al derecho internacional que le decían en ese momento estudios de derecho internacional comparativo. Y abrí mi primera empresa a los 21 años en la Universidad de Miami. Pero en casa tú sabes que nosotros teníamos una ley, batuta y constitución que se llamaba mi mamá. Cuando nos agarraba hablando inglés en la casa nos apuntaba 500 líneas. Si nos agarraba dos veces en una semana, mil líneas. No debo de hablar inglés en la casa. Yo no tengo cuarto, yo tengo que buscar algo donde yo pueda empezar a trabajar y moverme sin cuarto. Logré realmente fortalecer la empresa, comprar una gran nave y entonces endeudarme hasta aquí para comprar todos los equipos. Yo tenía unos buenísimos equipos de Alemania y logré realmente tener una gran imprenta. En el año 2000 nos quitan el impedimento de entrada a la República Dominicana, a toda la familia. Y de inmediato yo lo primero que quería hacer era estar aquí en mi país. Intenté abrir un negocio aquí, no me fue muy bien porque aquí hay una gran falta de institucionalidad. Hay una falta de apoyo, de justicia. Y aquí lo que impera es la ley del chivo. Muy duro, me impacta aún hoy porque era una gran frustración. Y a nosotros nos criaron como dominicanos de pura cepa. O sea, a mí me decían, mira, tú eres dominicano, nosotros estamos aquí, le agradecemos a los Estados Unidos por todo, pero tú eres dominicano, no te olvides. Entonces yo sentía una gran frustración desde chiquitico y cuando yo iba a España yo me acuerdo que para mí lo más grande era encontrarme con un avión de dominicana de aviación. Yo decía, yo decía en ese momento que en algún momento yo sabía que yo iba a poder venir a mi país. Y para mí era increíble ver ese avión que iba donde yo quería estar. La frustración, ese deseo de estar en tu país es lo que hoy te hace desear ver el engrandecimiento de la patria. Ese contacto, esa conexión que tú tienes con tus raíces es lo que te ha impulsado en este proyecto. Este proyecto nosotros lo iniciamos, realmente fue en Nueva York. Para mí ha sido una gran bendición contar con todo ese batallón de gente que tenemos por allá. Yo veo que esa gente están desesperados porque ellos dicen, yo quiero regresar a mi país, yo quiero tener la oportunidad de que mis hijos se críen en República Dominicana. Yo tengo, por ejemplo, mis tres hijas, que es increíble, nacida en los Estados Unidos, y ellas dicen, papi, pero es que yo quiero estar allá, yo quiero estudiar allá, yo quiero mudarme para allá. Pero poco a poco yo fui viendo la necesidad de crear una institucionalidad en República Dominicana. Hay que empezar a hacer planteamientos incómodos. Y la gente me dijo, pero tú hablas política. Y yo dije, pero tú estás loco, no, es que yo no soy político. Aparte de que yo soy una gente demasiado sincera y demasiado franco, y los políticos todos hablan mentiras. Así es. Y te hacen cuentos y te hacen promesas y no cumplen. Yo digo, ese no soy yo. Es que hace falta cambiar la política. Y si tú dices que hace falta cambiar la política, pues cámbiala tú. Aquí, hay que decirlo así, hay muchos mercenarios de la prensa, del periodismo, que venden su trabajo. Entonces, en Nueva York es diferente, porque allá es un periodismo abierto, donde se respeta el derecho de libre expresión, donde no hay ningún tipo de preconceptos impuestos. Y le doy gracias a Papa Dios. Yo soy una persona muy espiritual. Y el hombre me enfrenta. ¿Quién eres tú para venir y aspirar a la presidencia? ¿Y por qué tú no empiezas en una regiduría? ¿Y por qué? ¿Y qué sé cuándo? Al final del programa, él me dice, hermanos, hermanas, ustedes tienen que ver a este hombre en persona. Cambió completamente. Y yo dije, Papa Dios, ¿qué es una señal de Papa Dios? Pero tú no es una señal, sí. Porque yo digo, yo no me metí en esto para jugar, ni para formar parte de lo mismo. Cuando tú vas a la frontera y ves la invasión masiva de haitianos, yo les pregunté, ¿cuál es la situación aquí en Pedernales? ¿Qué necesitan ustedes? Me dicen, ¡sáquenos los haitianos! Nosotros los políticos tenemos que saber que es un privilegio estar sentado donde estoy yo sentado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y siempre lo he dicho, es un impedimento de salida a todos sus funcionarios de este gobierno. Porque yo entiendo incluso que eso debe ser por ley. Que todos sus funcionarios, luego de cumplir su periodo en el gobierno, que tengan 60 días donde se tiene que permanecer en el país para poder hacer una revisión de sus bienes, ver con qué entraron, con qué están saliendo, y tener la oportunidad de someter a aquellos que hayan incurrido en la malversación de fondo. Porque tenemos un problema aquí con la corrupción que se tiene que erradicar. Un proceso de repatriación inmediata de todos los nacionales haitianos asentados de manera ilegal en la República Dominicana. Hoy nosotros nos gastamos 2 mil millones de dólares todos los años en los inmigrantes asentados aquí de manera ilegal. Pesan sobre salud, sobre educación, y ya tenemos más de 3 millones. Subirle los salarios a los policías 50 mil pesos, y empezar un proceso de depuración de las fuerzas castrense y las fuerzas policiales para imponer la seguridad ciudadana. 24% se va en corrupción. O sea que solamente con la corrupción y con los haitianos vamos a recuperar el 37% del presupuesto. Pero más allá de eso, en el plan económico de nosotros vamos a refinanciar la deuda pública completa del país que desde el principio hasta la actualidad, Papa Dios ha sido el norte de este proyecto y hasta en el centro de este proyecto, y todo lo que pasa aquí está en manos de él. Yo estoy plenamente confiado en él.